Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Anoche prácticamente sobre la medianoche tomábamos nota por algún llamado de un amigo que nos contaba acerca del fallecimiento de quien en vida fuera Edgardo Tomás Bagli. En verdad un hombre de la política, un dirigente político. Casualmente anoche también cerrábamos nuestra jornada cerca de la medianoche haciendo un recordatorio de don Néstor Virgilio Escurra. Y precisamente Edgardo Bagli también se lo puede poner dentro del marco de aquellos que han sido dirigentes políticos, tipo que abrazó el ideario de la democracia cristiana, que ocupó diversos cargos, que ha tenido un compromiso cívico muy importante. He tenido la suerte en muchas oportunidades de entrevistarlo. La última vez que lo vi fue en la cancha del Deportivo Patagones, en la oportunidad que hubo allí un reconocimiento al Mono Zúñiga. Ha escrito sobre Edgardo Bagli Mario Sabatella. Ustedes lo conocen, ha sido diputado, un reconocido vecino nuestro, un vecino de la comarca, que le ha dedicado varios párrafos, los cuales adhiero de manera absoluta. Por eso preferí leerles a ustedes lo que Sabatella escribió, porque en realidad refleja en muchos puntos lo que yo pienso y lo que compartí también en esos mismos tiempos con Edgardo Bagli. Dice Sabatella, lo conocí, yo siendo un pibito, y él era un reciente abogado, presidente del ciclón actual Deportivo Patagones, cuando rivalizaban con Jorge Newbery y donde el padre de Mario Sabatella era el técnico. Bueno, ¿quién no va a recordar de nosotros la vieja cancha del ciclón, allá por la calle Belgrano, 25 de Mayo, la Valle y Buenos Aires, si mal no recuerdo, a esta altura de los tiempos, con aquellas viejas tribunas de madera, y donde tantos domingos habremos visto al viejo querido y siempre bien recordado el ciclón. Dice, eran las épocas del Mono Zúñiga, cuando el ciclón tenía las tribunas de madera en la vieja cancha de tierra, allá en La Loma, en estas calles que te acabo de decir, y comenzaba con el tricolor, el semiprofesionalismo en el fútbol local. Dice Sabatella también, ya más grande compartí con él la profesión de abogado, cuando Edgardo ya era un reconocido político local, con firmes convicciones e incredulicable en su lucha. Fue un firme defensor de la boca, el cóndor, y fundamentalmente de la historia de sus pioneros. Un ferviente luchador por la recuperación democrática, contra la dictadura cívico-militar y político comprometido con la democracia. Cuando Edgardo se da una parte de la historia de Viernes y Patagones, de nuestra propia historia, hasta siempre, Edgardo, mi acompañamiento a sus familiares y amigos, en este momento de profundo dolor, cierra diciendo Mario Sabatella. E insisto, en todo lo que contextualiza Edgardo Bagli sobre su vida política, institucional y deportiva, adherimos plenamente, hemos perdido a otro hombre de bien de nuestro medio. Seguramente, como todos nosotros, con algún defecto y con algunos errores, pero muchos más aciertos, y por eso seguramente será recordado, por lo que contribuyó a la vida deportiva y a la vida política de nuestra comarca y de la provincia de Río Negro.